Buenos días, Tania. Es Nilda, la psicóloga. Queríamos saber cómo te encuentras hoy. Gracias. Yo me siento muy bien y mi niño también. Gracias a Dios y a los médicos. Prefiere la técnica cara a cara. Pero en tiempos de COVID-19 encontró en las tecnologías la mejor aliada para brindar asesoría y acompañamiento a pacientes sospechosos o positivos al nuevo coronavirus. Ante situaciones como estas la ayuda puede venir por cualquier canal, por cualquier vía. Generalmente se trata que sea indirecta, indirecta en el sentido de que las personas sepan que estamos y que de alguna manera enfrentarse, afrontar situaciones como estas, muchas veces si no lo podemos hacer de manera individual existe la presencia del psicólogo. En el Hospital Clínico Quirúrgico León Cuervo Rubio de Pinar del Río, un equipo de siete psicólogos asume jornadas de desafío profesional ante una pandemia que ha puesto a prueba los modos de trabajo y la creatividad de muchos. Hemos trazado diferentes estrategias o diferentes alternativas. Alternativas que muchas veces están relacionadas fundamentalmente con las oportunidades que nos ofrecen la tecnología. Estaríamos hablando entonces de ejercicio de respiración, estaríamos hablando de la meditación, estaríamos hablando de la relajación, estaríamos hablando de otra técnica. O sea que en estos momentos comienza a desarrollarse con más intensidad en nuestro país, que es Mindfulness, o sea son herramientas que permiten autorregular realmente todas las respuestas emocionales que puedan tener o que puedan de alguna manera sentir en este momento. La propagación del virus conllevó a readecuar las rutinas según el comportamiento de la enfermedad y las necesidades de la población. Que hemos podido respirar, que hemos podido conocer a lo largo de estos dos días. Primero que son pocas y pobres las reacciones psicológicas que hemos tenido de estos pacientes y creo que una de las razones por las cuales estas reacciones psicológicas no han sido intensas están relacionadas o están respaldadas justamente por la seguridad que los pacientes tienen en el sistema de salud cubano. A la par, en Vuelta Abajo se multiplican iniciativas en coordinación con los medios de comunicación que permiten a la comunidad de psicólogos en el territorio ser útil a su sociedad desde casa. En Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.